Barcelona, 13 grados Radio Latina Internacional RLH Les habla Cuatec Muc Martínez Sonedoyard Desde Polígono Industrial de Canjardín Rubí Distrito Apache en contrabanda FM Una radio libre en el dial de la ciudad de Barcelona 91.4 Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, familia de Show Business Hoy estamos más underground que nunca Si esto ya normalmente es muy underground Lo de hoy puede ser, vamos, ya el acabose Tenemos aquí a De La Rouge Squad Estás escuchando De La Rouge Squad Radio Mixtape En la 69.9 de la frecuencia modulada Muy buenas noches, queridos amigos Y bienvenidos a De La Rouge Squad Radio Mixtape En la 69.9 de la frecuencia modulada El programa que emite la cultura callejera a través de las ondas Para la gente de calle con cultura que está en la onda Hoy abrimos nuestra sesión musical con un nuevo hit del grupo De La Rouge Squad Los Mariettes Los Mariettes Los Mariettes Gracias por ver el video.